El libro Banderas y Harapos de la periodista Gabriela Seltzer se ha convertido en un genuino fenómeno literario y ahora estas memorias han capturado la imaginación de músicos de Nicaragua que se unen para presentar mañana en Ruta Maya a partir de las 7 de la noche el espectáculo Entre Amigos con Banderas y Harapos. Para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros Gabriela Seltzer y Danilo Norori. Muchas gracias por acompañarnos. Gabriela, cuando estabas recopilando y escribiendo tus memorias, ¿te imaginaste que iban a capturar la imaginación del público de la manera que lo han hecho? No, la verdad nunca lo pensé. De hecho, tenía mucho miedo de publicarlas porque significaban muchas cosas importantes en mi vida. Mucho dolor, muchas experiencias intensas, traumáticas, maravillosas también, pero muy fuertes. Y realmente cuando decidí publicarlos fue como para liberarme ya del libro y de esas historias, pero no pensé que iba a tener tanta aceptación ni que iba a calar tanto en la gente de mi generación, sobre todo. Danilo, ¿cómo fue tu encuentro con el libro de Gabriela? Bueno, somos de esa generación para empezar, entonces fue como revivir un poco de la historia. Y con mis amigos, con Marlene y Francisco Cedeño, pues obviamente nos conectamos inmediatamente con eso. Y comenzaron a sonar las canciones, ¿viste? Paralelamente a esas imágenes y la alfabetización y todo eso, pues, todo se vino en un remolino enorme. Verá que aquí nos tienes, mañana, pues, nos tienes, nos tendrás en la Ruta Maya. Sí, yo les decía a ellos que cuando yo estaba alfabetizando en Guaslala, en San José de las Casquitas, con las compañeras brigadistas de mi escuadra, cantábamos todas esas canciones revolucionarias, las canciones que eran del grupo Pancasán, de los Mejía Godoy, las canciones cantadas por Marmelena Gadea. Y entonces, como que toda, también, toda esa historia siempre estuvo muy acompañada de la música, siempre fue una historia llena de música. Así que este libro debería venir con un CD o con un playlist para, de canciones que tenés que oír mientras lo estás leyendo. Podría ser la próxima edición, lo podemos pensar. Buena idea. La primera edición se agotó rápidamente, Gabriela, pero ya tenés una nueva edición disponible, ¿verdad? Tengo una nueva edición, este, que salió mejorada, aumentada, con mejor trabajo de imprenta y más fotografías en blanco y negro. Son, en total, 43 fotografías de los mejores fotógrafos de Nicaragua. Y vas, en el mismo evento, la gente va a poder comprar libro y vos vas a estar ahí para firmar. Sí, claro que sí. Van a estar a la venta los libros. Los voy a estar firmando desde las 7 de la tarde, una hora antes de empezar, y en el intermedio también. Danilo, ustedes tienen una relación emocional bien profunda con la música de la época. ¿Cómo haces a la hora de sentarte a escoger qué canciones van a incluir en este show? Bueno, no fue fácil, sí, no fue fácil. Emocionalmente, sí, pero como hay tanta producción de esas épocas. Pero creo que esa es la magia del proyecto que con Marlene hace un par de años comenzamos a gestar, que se llama Entre Amigos. Nosotros decimos, seamos, convirtámonos en una plataforma, una plataforma cultural. Nosotros vivimos cosas desde los años 70, venimos en este gran tumbo, ¿verdad?, de la historia. Bungo, bungo, llegamos a los 80, bungo, bungo, en los 90. Ya llegamos a los 2010 y miramos ya todos con la cabeza blanca y seguimos en el tumbo. Pero es por los tumbos y la sal, tú sabes, esa cosa, ¿no? Entonces, todo eso tiene un componente de música importante. Y afortunadamente ahora Entre Amigos, como tenemos, logramos captar, reclutar, en términos de las palabras de los 70, a Pancho Cedeño. Y se ha enriquecido. ¿Cómo hiciste para convencerlo? Yo no, la Marlene. Yo le tiré el anzuelo a la Marlene y picó. Y después ella le tiró la atarraya a Pancho y picó también. Y entonces, entre los tres, nos encontramos con Gabriela. Y ha sido toda una experiencia, pues, ¿verdad? Nosotros que hemos estado en los ensayos, es como volver a hablar de eso y revivir y las anécdotas, ¿no? Y nos hemos reído con algunos pasajes, como el del fantasma, ¿no? Y es súper emotivo también, oírnos cantar. Yo estaba a punto de llorar. Como el margo, sí. Se me olvida cuando tengo que entrar a leer porque me quedo escuchando las canciones. Van a alternar entonces música con fragmentos de tubo leyendo extractos de libros. Así es. Esa fue la idea. Entonces, conseguimos algunas canciones que corresponden un poco con la temática. ¿Son canciones que conectan anímicamente o son canciones que hablan directamente, tal vez, de momentos que vos viviste, que están en el libro? Mira, por ejemplo, yo leo fragmentos del inicio de la cruzada de alfabetización, de mi encuentro con Fernando Cardenal, luego mi llegada al rancho donde alfabeticé y entonces ellos cantan para marzo, que es una canción preciosa de Salvador Busto, sobre la alfabetización. Luego los pasajes, por ejemplo, de la guerra, cantan Guerrero del Amor y así pues vamos diciendo como un recorrido. Sí, hemos logrado ilvanar algo muy lindo con canciones, por supuesto, latinoamericanas que inundaron la Nicaragua de los 80, ¿sí? Y toda esa vivencia de José Luis Perales. Que uno no esperaría, pues uno esperaría que se concentraran en canciones ideológicamente comprometidas. ¿De dónde? No, salió José Luis Perales. Lleguen para que vean de qué se trata, ¿no? La historia del mago con José Luis Perales, ese era el himno de los movilizados. Una canción de José Luis Perales. ¿Y cómo es él? Porque siempre perdían a la novia cuando se iban a la montaña. Entonces, vamos a tratar de... esto es un pasaje de eso, ¿no? Y pues, creo que afortunadamente vamos a aprovechar también el espacio para cantar. Hacer un homenaje modesto, humilde, sencillo, pero muy fuerte para nuestro gran Carlos Mejía Godoy. Que acaba de recibir el Grammy por su carrera. Claro. Entonces, tenemos una pieza histórica de Carlos que casi no la cantan y nosotros le vamos a hacer el homenaje ahí. Bueno, enhorabuena por este matrimonio de música y memoria y letra. Gabriela, tu libro, además de que va a estar disponible en el evento en Ruta Maya mañana a partir de las 7, ¿está también en librerías del país? Sí, está... bueno, se vende en Literato, en Hispamer, en Radio La Primerísima, en la Casa de los Mejía Godoy y en el aeropuerto en Mántica Güey. También está en Matagalpa, en la librería Mayón y en la finca ecoturística Aguas del Arenal. Muchas gracias, Gabriela Seltzer, autora de Banderas y Harapos y Danilo Norori de Entre Amigos. Danilo, te vamos a pedir que le volvás a tirar el anzuelo a Marlene para que nos regalen una canción. Por supuestísimo, con mucho gusto. Vamos a... van a ver un pedacito de lo que mañana van a poder verlo en completo, ¿no? HD. En todas sus dimensiones. Muchas gracias. Entonces los dejamos con la música de Danilo Norori y Marlene Álvarez. Un pequeño adelanto del espectáculo Entre Amigos con Banderas y Harapos. La luna se desparrama sobre el valle, único espacio de llanura entre las montañas rocosas de Yalí. Una delgada columna de muchachos sigue el curso de la trocha, las sombras estilizadas dibujando el contorno de sus sombreros militares. Cruzan el río a paso lento, como para no llegar nunca al peligro que espera agachado detrás de los cerros. Algunos llevan al cuello rosario de plástico o cruces de madera que cuelgan de la misma cadena de la que pende la chapita rectangular de aluminio, resistente al fuego más abrasador y en la que figura el código del soldado, que cambia los nombres por números. Uno empieza a morir desde que le dan esto, me dice melancólico un combatiente. Primero sos un cachorro, después un apellido y al final solo una cifra. Te cambio una canción por el coraje, de tus jóvenes manos combatientes. Te cambio una canción por el frío de tus pies entre los huás. Tampos, tragua donde se te quema el miedo y la nostalgia. Autor anónimo de la alborada, penado silencioso en la montaña, guerrero del amor. Hijo de este tiempo remolino, con el niño parido pues, en plena selva para llegar al fin, a la victoria, para llegar al fin. Sobre sus espaldas, pesadas mochilas atesoran provisiones y recuerdos. Las letras desprolijas de la madre con rezos a San Miguel Arcángel, el jefe de los ejércitos de Dios en las religiones cristiana, judía e islámica. Pedacitos de papel doblados en cuatro dentro de la bolsita de nylon, en cuyo interior también se protegen media libra de avena y un pedazo de queso seco, alineado a última hora porque el camión de los reclutas no podía esperar. Autor anónimo de la alborada, penado silencioso en la montaña, guerrero del amor. Hijo de este tiempo remolino, con el niño parido pues, en plena selva para llegar al fin, a la victoria, para llegar al fin, a la victoria, para llegar al fin. Soy agua, playa, cielo, caza, planta, soy mar, atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas, como te explico, cosas mundanas. En las oficinas de la Cruzada Nacional de Alfabetización, el padre Fernando Cardenal me sonrió desde su escritorio y me invitó a sentarme frente a él. El reloj en su muñeca izquierda marcaba las once y media cuando le conté que quería ser alfabetizadora en la campaña que iba a comenzar el 23 de marzo de 1980, dos días antes de mi cumpleaños número 19. Vamos, decime, contame, todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera, nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. El padre Fernando me escuchó con atención y me respondió en tono pausado, dulce como un maestro bueno y tan amablemente como si nos conociéramos de toda la vida. Luego me dijo con una sonrisa, es mi deber aclararte que este es un trabajo totalmente voluntario. No recibirás una paga económica, pero estarás participando en un proyecto para los más necesitados. Y cuando estés en la montaña, les enseñarás a leer a los campesinos y también aprenderás tanto o más que ellos. Vamos, decime, contame, todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no cuando está tu alma sola llora. Contame, contame, todo lo que a vos te está pasando ahora. Juntos Noticias Nuevas, 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 nuevas.